Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez, extraído a ustedes por Advi. En los últimos años, todos los esfuerzos encaminados al control de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen muy en cuenta que la prioridad más relevante es procurar en todo momento una mejor calidad de vida a las personas afectadas. Con el tratamiento adecuado y eficaz, el paciente logra tener el control de los síntomas y tener calidad de vida. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Siempre es importante escuchar qué tienen que decir los pacientes. Nada mejor, ¿verdad?, que cómo ellos han podido batallar con ese diagnóstico y con una condición que no tiene cura y que va a estar con ellos por el resto de la vida. Me acompaña Chiara Tarafa, quien es paciente de colitis ulcerosa y fundadora de Living with Horns and Colitis. Buenos días, un placer tenerte. Tienes solo 19 añitos, o sea que ella está dejando la adolescencia para entrar en la adultez. ¿Cuándo a ti te diagnosticaron la condición? A mí me diagnosticaron a mis 7 años. ¿Conocías tú a los 7 años de qué te estaba hablando el médico? Te voy a ser súper honesta. No tenía ni idea. Porque uno creciendo no tiene la mínima idea de lo que es, pues como que va aprendiendo en el proceso. Y gracias a Dios he tenido un doctor que me lo ha explicado todo y desde pequeña he podido entender mi diagnóstico. Al principio, ¿qué cosas tú estabas sintiendo que hicieron que te llevaran, verdad, para ver más allá qué era lo que estaba pasando contigo? Pues dentro de mi testimonio, yo te puedo decir que fue en la escuela que se empezaron a presentar los síntomas. Me empecé a tener accidentes y esos fueron los que me llevaron al doctor, porque nunca antes yo había presentado síntomas de la condición. Una vez aprendes de esta condición, porque eras muy pequeñita, el factor de papá y mamá, ¿cuán importante fue para poder continuar con un tratamiento efectivo? Yo pienso que han sido, pues, mi mano derecha, porque sin ellos yo no he podido hacer nada. Ellos han sido los que me han llevado a mi tratamiento, a mi cita, y sin ellos no he podido hacer nada. Uno va creciendo y uno va entendiendo mejor las condiciones. Entrada en esa adolescencia, ya entendías bien lo que tenías, ya sabías a lo que te exponías. Eso es correcto. ¿Te limitó eso en algo en esa plena adolescencia? Cuando digo plena adolescencia, me refiero a esos 12, 13, 14, 15 años. A mí me afectó mucho socialmente, porque a mí me ocurrió mi diagnóstico en la escuela, y entonces esto me llevó a, pues, no poder saber expresarme bien, a no ser socialmente, pues, como que, vamos a decirlo así, aceptada, por el hecho de que, pues, todo el mundo me rechazaba, viendo que yo era diferente. Y a mí se me hizo bien difícil. O sea, que no tenías amistades, prácticamente. No. ¿Cómo lidiaste con ese sentimiento? Porque entonces me imagino que te avergonzabas y lo que hacías era que te encerrabas. Así es. Yo por lo menos me apegaba mucho a mis padres y mi familia. Han sido, pues, un pilar sumamente esencial para lo que, pues, ha sido mi vida. O sea, porque ellos son mi todo, voy a ser honesta. Y, pues, sí, se me hacía difícil el no tener amistades, pero uno lo va llevando poco a poco. Y entonces, mientras va entendiendo su diagnóstico y va, pues, no sé, sintiéndose, pues, uno sabe que es, pues, por lo mejor. Hoy tienes 19 años y tienes una fundación. Cuéntame un poco cómo te sientes y hacia dónde quieres llegar. Yo me siento sumamente, pues, yo nunca esperé que yo iba a llegar a estar en este punto de mi vida. Esto es parte de empoderarse de lo que es la condición, porque hay muchas veces que nos quedamos en el diagnóstico y nos quedamos, como decían anteriormente, pues, sobrepensando lo que es, pues, mi diagnóstico, qué hago, este, no voy a poder trabajar con esto. Pero es plena prueba de que todo se puede si uno se empodera de ello. ¿Entiendes tú que tu vida es una normal? ¿Que has podido lidiar con esas emociones de un principio y que hoy te sientes plena y feliz? Se me ha hecho difícil, porque como todo el diagnóstico ha sido difícil, llevar una vida es difícil. Pero con la condición, pues, de vez en cuando, no voy a negar, tengo mis dolores, tengo, pues, mis molestias. Pero he vivido una vida normal. Con mis tratamientos, si los llevo bien, tengo mi vida normal. ¿A qué aspiras? Pues, estoy aspirando a hacer un doctorado. Todavía estoy en un poco de duda en qué hacerlo, pero yo sé que pronto se me va a ir revelando. Me alegro mucho. Te deseo el mayor de los éxitos y yo sé que a través de Living with Crohn's and Colitis vas a poder, verdad, impactar a otras personas que, como tú, jóvenes de tu edad y quizás no tan jóvenes, aprendan a que, pues, nos tocó y tenemos que seguir hacia adelante y seguirnos en el tratamiento. Y a mí, pues, por lo menos, yo pienso que algo bien importante es no solo tener la condición, es que yo puedo hacer con ella. Que eso ha sido, pues, lo que me ha llevado a crear lo que es mi grupo. Te felicito. Te deseo el mayor de los éxitos, Achiara Tarafa. Así que, gracias por haber revelado tu testimonio. Y no hay nada imposible que no puedas hacer. Gracias. Métete eso en la cabecita. ¿Está bien? Sí. Gracias. Bueno, y me acompaña ahora Gabriela Rivera, paciente de Crohn y fundadora de Ostomite Chic. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí en la mañana. Y qué bueno, dos chicas jóvenes emprendedoras que, ¿verdad?, que están luchando con su condición día a día, pero al mismo tiempo tratando de servir de ejemplo. ¿Tu diagnóstico a qué edad supiste de lo que padecías? Me diagnosticaron a los ocho años con Crohn's. Ya tengo 27 lidiando con Crohn's, pero gracias a Dios, a mis 16, mi vida totalmente cambió. ¿Por qué dices que a los 16? Me imagino que a los ocho años, cuando te dijeron, tampoco sabías lo que era eso, ¿verdad? Oh, no, definitivo. A los ocho años... Me imagino ni que tú ni tus papás, porque uno, pues, no piensa en esas condiciones. Para nada. A los ocho años, cuando me dicen que tenía Crohn's, tanto para mi madre como para mí, fue como que, ¿qué es eso? Por eso, me lo diagnosticaron luego de, pues, una de tantas salidas al baño, ¿verdad? No fue una salida usual. Y, pues, luego de eso, ¿verdad?, comenzaron a hacerme varias... Estudios. Estudios, correcto. Una endoscopía, una endoscopía, una endoscopía, y ahí, pues, dieron con qué era Crohn's. Entonces, a esa edad tuve que comenzar a educarme de qué era esto, porque, de hecho, quien era mi diagnóstico, mi médico para ese entonces, también yo era de sus primeras pacientitas a quien él diagnosticaba con esto. Así que fue nuevo para todos. O sea, que fue un proceso de aprendizaje para todo el mundo. Una vez llegas a la adolescencia, ¿ya entendías claramente lo que era tu padecimiento? Pues, mira, sí, uno aprende a conocerse durante el proceso. No digo que fue una niñez o una adolescencia, pues, que me la disfruté, porque no fue así estuviese, ¿verdad? Me entiendo. Tuve que educar tanto a mis seres queridos como a educarme personalmente sobre lo que era esta condición, que, en efecto, fue muy dolorosa. O sea, ¿tú llegaste en algún momento a tener un efecto adverso o negativo en tu intestino grueso? Sí. Mi condición de Crohn's es, puede estar localizada de lo que es la boca hasta el ano, y a mí me cogió todo el tracto digestivo. Así que ya yo no sentía ni lo que era el sabor de la comida. ¿Por cuánto tiempo estuviste así? Ocho años. Entonces, ¡guau! O sea, ¿y qué pasó después, cuando se afecta ese intestino grueso? Pues, mira, en lo personal, a mí me intentaron conmigo diversos tratamientos, pero mi cuerpo creó anticuerpos a los mismos. Así que ya ningún medicamento me hacía nada, y llegué a pesar 54 libras con 16 años de edad. ¡Guau! Bueno, ya yo no sabía lo que era compartir con mis amistades, no me sentí rechazada, sin embargo, yo me aislé, porque tenía miedo a dañarles el pari, como decimos por ahí, porque tenía que estar todo el tiempo cerca de lo que era un baño. Así que, pues, lo único que me logró salvar la vida fue, pues, una operación que, pues, llegó de repente, pero fue lo mejor que me ha surgido. O sea, y esas cirugías, ¿verdad?, son las cirugías en donde cargamos, ¿verdad?, que son los ostomizados, que andan con su bolsita. En algunos casos eso es temporero, en otros casos, pues, tienen que vivir con eso. En el tuyo, ¿cómo ha sido? Pues, a los 16 años fue que me hacen una ostomía. Ya yo había escuchado anteriormente más o menos lo que era tener una bolsita en la barriga, pero no era lo que, pues, siempre decían que iba a tener. Esta era mi última opción. Y ya, pues, a mis 16 años, de tantas veces que faltaba a la escuela, ese día en específico yo le dije a mami, yo no sé lo que es dar a luz, parir un muchacito. Yo le decía, pero hoy mi cuerpo está rechazando algo que no le pertenece. Cuando llegamos al hospital, efectivamente, me dio lo que fue una peritonitis, se conoce también lo que me dio como colon tóxico pulminante. Estuve prácticamente una semana, dos semanas en intensivo, y ahí es cuando me doy cuenta que lo que me salvó la vida fue una ostomía. ¿Andar con esa bolsita, qué te produjo? Pues, al principio, tan pronto me vi quién era realmente yo ahora con una ostomía, una nena de 16 años, me vinieron muchos pensamientos negativos. Creo que todos pasamos por eso. Una niña de 16 años comenzará a pensar qué haré con mi vida, oleré mal, tendré pareja, tendré hijos, culminaré mis estudios. Todos esos pensamientos negativos llegaron a mi mente, pero parte de lo que es mi testimonio es mis creencias. Mis creencias y el apoyo de mis padres fue excepcional. Así que una de las cosas que me dijo mi mamá en ese entonces fue, Gabriela, que te va a querer, te va a querer como tú eres, con o sin bolsita. Y yo decidí, elegí a aferrarme a eso. También una persona que me hacía un ecocardiograma, de momento empezó a cantarme. Sabía que él era cristiano, y sentí de parte del Señor que él lo estaba utilizando. Yo cantaba para ese entonces en la iglesia, y él me decía, no te reproches, tu propósito comienza ahora, seguirás cantando para mí. Así que ese fue mi ancla, y decidí, voy a comenzar a educarme, a conocer mi cuerpo, y desde entonces puedo decir que la ostomía es lo mejor que me ha pasado. ¿Por eso nace Ostomichic? Pues mira, Ostomichic nace luego de que me entero de que un niño en Kentucky se suicidó, un niño de 10 años, porque le hacían bullying o acoso escolar en la escuela, valga la redundancia, a sus propios amiguitos. Y cuando esa noticia llega a mi persona, me sentí impotente, sentí que quizás no estaba alzando mi voz de la manera correcta, y es ahí cuando dije, tengo que hacer algo. Y me dediqué a empoderar a la mujer ostomizada dentro y fuera de Puerto Rico. Te agradezco enormemente, Gabriela Rivera, porque eres valiente, has sabido, ¿verdad?, luchar con las emociones, pero también con tu condición, y todas somos hermosas, y todos somos bellos también. O sea, no importa. Y como tu mamá dice, eres tan bella que el que te quiera te va a querer, por lo que eres, en alma y corazón. Ah, pues fíjate, la vida te ha sonreído. Amén, gracias. ¿Viste? Qué bueno siempre es Dios con uno. Amén. Y lo bendice. Gracias, gracias por esas palabras de aliento. Y yo estoy, ¿la gente te puede conseguir así en la página? Sí, Ostomichic, en Facebook y en Instagram, Ostomichic787. Muy bien, ahí lo tienen, mire, para que usted también aprenda a que no hay por qué rendirse cuando a uno le dan un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Por el contrario, podemos luchar, podemos entrar en tratamiento y ser como Gabriela. Felices. Gracias. Gracias a ustedes. Y de esta manera, y con ese mensaje positivo de Gabriela, nosotros nos despedimos. Les agradezco enormemente a la familia de Abby por habernos traído este especial, sobre todo para que usted aprenda y comprenda, se eduque, y sobre todo, si tiene estos síntomas, vaya al gastroenterólogo, busque ayuda. Porque ahí está el tratamiento y la diferencia de tener calidad y vida plena. Buen día.